Dios mío, amaneció ya, gracias a Dios, Señor mío, alto santo, te doy gracias Señor por este día maravilloso que nos has permitido levantarme de la cama y abrir nuestros ojos y contemplar la lucha y un amanecer. Gracias Señor, coloco mi vida en tus manos y en las manos tuyas te encomiendo a mis hijos, a todos y cada uno de ellos, para que tú los cumplas con tu preciosa sangre. Amén, amén y amén. Mi nombre es Aura Azucena Suez Kun y soy una víctima más de la cuarentena. ¡Ay qué hermosa! ¡Ay qué hermosa! ¡Ay qué hermosa! Un día más de cuarentena era poner las manos en las manos de Dios todo. Tomar este tintico para empezar este nuevo día con el energía, que no es más fortificante que un tintico en la mañana, un rico tinto para alegrar la mañana y alegrarnos el día. Pues con un poquito de nostalgia, porque estoy lejos de mi tierra, porque me vine a visitar a mi hija y me cogió la cuarentena acá y ya cuando me quise ir, o sea ya no pude irme porque ya habían dictado lo de la cuarentena, me habían puesto ya un artículo de la cuarentena. Pero también estoy feliz porque estoy aquí con mi hija, contemplándonos, haciéndoles sus torticas, cosa de que ya hacía mucho tiempo nos vacía, con mis nietos, mis dos nietecitas que nos amamos, las adornos. Y esperar a ver que Dios que tiene dispuesto con cada uno de nosotros, estoy aquí esperando la oportunidad para volverme allá a mi tierra, porque allá tengo, mi corazón está partido en muchas, en muchas cosas. Allá tengo dos hijos también, hacerles las arepas, que les gusta mucho. Y seguir con la, con los labores de la casa, mientras que, mientras que llega la, el día de partir de acá. Si uno no se, si uno no busca qué hacer en este encierro, mejor dicho, se, se, se estresa a uno. Porque uno, la, la vida de Bogotá es muy diferente a la de un, a la de un pueblo. Un pueblo, uno sale, más libertad, más, uff, claro. Realmente no, no necesito cosas materiales. Necesito, necesito, necesito mucho amor, dar mucho amor a mis hijos, a servir a las personas que necesitan de mi servicio. ¿Aló? ¿Aló? ¿Y cómo le fue? ¿Y cómo le fue? ¿Sí? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no diga. Bueno, lo importante es, de esta cuarentena uno aprende a valorar lo que es la libertad. lo que es la libertad lo que vale la familia lo que es estar uno lejos de su familia de no poderlos abrazar de no poderlo compartir con ellos de todo eso entonces a uno me entiste pero bueno se llegará el día que volvamos todos reunidos todos juntos porque gracias a Dios yo he conformado una familia que estemos todos todos juntos compartir todo en familia pero bueno las cosas son así tenemos que asimilar las cosas como Dios como la voluntad de Dios que sea y esperando y la esperanza en el que que el muy pronto podamos estar todos reunidos todos juntos y la enseñanza que toda esta cuarentena nos ha dado es valorar valorar la libertad valorar las flores los árboles contemplar levantarse uno de la mañana salir contemplar el aire el aire que uno respira y la valorar sobre todo la familia una merienda a los hijos a los hijos pero las manos las manos primero como debe ser las cariños hay trabajitos y nos detenemos en la cuarentena cuando me vaya a ir de acá pues me da alegría y tristeza me da alegría porque me voy para mi pueblo para mi casita que tengo que ir a ver a a mi Mario mi Mario es Mario es el gatico y pero también me da tristeza para me da tristeza ¿qué? yo que voy déjalos a ustedes a ustedes Gracias por ver el video.